¡Suscríbete al canal! Ya no me sirve como me servía antes y una de las armas que he decidido subir y mejorar para ser mía es la de esta señorita llamada Octavia que sería la arma tenora como ya habrán leído en el título del video. La tenora es un arma a mi punto de vista muy buena la verdad muy 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 bonita también mucho mejor que la Soma Prime a mi parecer repito a mi parecer tengo entendido que la Soma Prime es mucho mejor que la tenora. Pero a mi punto de vista en diseño en disparo no sé o sea me gusta mucho más la tenora que la Soma Prime sinceramente ¿vale? Pero para gustos y colores pues cada quien elige su mundo de sabores. Vamos a ver cómo tengo yo la build de la tenora fácil tenemos sierra muy bien para aumentar el porcentaje de daño que le damos al arma. Tenemos despedazar para aumentar la cadencia de disparo y también para atravesar. Si tienen despedazar Prime en este caso yo no lo tengo y el vendedor del vacío no me lo ha traído pero despedazar Prime quedaría muchísimo mejor. Despedazar queda excelente aquí. Portador de tormentas para añadir el daño eléctrico. Fuerza maligna para añadir daño de toxina y a su vez probabilidad de estado al 60% cuando está a tope. También cámara dividida para aumentarlo del multidisparo. Punto de impacto para darle más probabilidad de daño crítico. Sentido vital para aumentar todavía el daño crítico. Y alto voltaje para pues sumarle a lo eléctrico y también a la probabilidad de estado ¿vale? Eso nos dejaría con un estado de 53.3% y una probabilidad crítica de 62.5%. La verdad es que está brutal. Otra cosa que llama mucho la atención o a mi parecer llama mucho más la atención del tenora es que tiene doble disparo. Uno que carga 10 balas al mismo tiempo y las dispara y el otro que dispara uno por uno. Así que vámonos al simulador para mostrarles esta belleza de arma. Muy bien señores, pues tenemos nuestros enemigos. La verdad es que la tenora está sumamente muy bien. Si apuntamos a la cabeza, acabamos con los enemigos que sean rápidamente, sin ningún problema, sin ningún conflicto, facilito y rapidito. La verdad es que la tenora tiene una buena cantidad de disparos y también nos brinda un buen daño, a mi parecer ¿no? Muchos dicen que la soma pues hace mucho más, pues a mi me gusta la tenora y la forma en que dispara muchísimo más. También recuerden que tiene el disparo, el segundo disparo, como les dije gasta 10 balas ¿vale? Pero hace mucho más daño, claro, si apuntan, ¿no? Si apuntan bien y no como yo. ¡Adiós! ¡Que te diviertas! Bueno, esa fue la tenora. Muy fácil, muy rápido, les vuelvo a poner la build por si acaso. Les llama la atención tenerla ahí y ponérsela a sus propias tenoras. Como les dije, es una de las mejores armas del juego junto con la soma prime. Y creo, hasta los momentos, que también la basa, que fue la última que salió, pero por ahora no la tengo ni la he probado en su totalidad. Vale, la build lleva cuatro formas, se me olvidaba decirlo, lleva cuatro formas, le di cuatro vueltas. La sierra, para sierra, despedazar, portador de tormentas y cámara dividida. Si lo desean, otra build que pueden hacer también es, en vez de ponerle la forma de esta rayita, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama. Le pueden poner la basarín, que sería esta B. ¿Ok? Y en vez de portador de tormentas, podrían ponerle pertrechos del cazador. Le bajarían un poquito el daño corrosivo, pero aumentaría la probabilidad de aplicar el estado cortante. Lo que pasa es que este mod está brutalmente roto y pues quedarían súper bien sus build. En este caso, como yo ya lo había puesto esta forma, pues sería una aladilla volverle a poner otra basarín o cambiarle esta y me dañaría un poco la build. Pero ustedes lo hacen a su manera. La tenora la pueden conseguir por 265 platinos en la tienda. O la pueden conseguir, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, en el laboratorio Teno de su dojo. Eso es todo. Una buena arma, colección de Octavia. Muy interesante, muy bonita la verdad, a mi punto de vista. Y que destruye con un solo cargador. A cualquier cosa que se le ponga por delante. Espero que les haya gustado la build de hoy, señores. Si es así, recuerden dejar su manita arriba, comentarios y compartir cualquier cosa. Déjenmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!